Muy buenos días chicos, hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla y muy agradable. Vamos a dividir estas palabras que tenemos en las columnas azules, las vamos a dividir por sílabas en este espacio que tenemos aquí en blanco. Empezamos ahí con la palabra pirata. Esta es la primera palabra. De esa manera vamos a continuar hasta terminar con todas las palabras. Después tenemos otro crucigrama. Trata de encontrar la palabra como en esta página se te indica que utilice la letra Q. No vayas aquí a poner calavera porque calavera no tiene la letra Q. Esta es esqueleto, buque, raqueta, quince, mosquito, máquina, queso. Ya sabes, en cada uno de los cuadritos se va poniendo una de las letras que corresponde a la palabra. En la siguiente página tenemos multiplicaciones. Vamos a multiplicar el 3 por la unidad que es 0. En el sitio de las unidades colocamos el 0 y después 3 por 2 y en el sitio de las decenas colocamos la decena. Y así resolvemos cada una de estas multiplicaciones. En la última página te puse la tabla de Pitágoras, que es la tabla de la multiplicación. Si tú quieres multiplicar 2 por 2, vas a darte cuenta que aquí está el resultado. 2 veces 2 son 4. Mira, se iluminan los 4 cuadritos que corresponden al resultado 2 por 2. Si ahora multiplicamos 4 por 3, aquí tenemos 4 por 3. El resultado es 12. Practica estas multiplicaciones.